Las puertas del cabaret se reabrirán a inicios de 2015 con el regreso de Cada Quín Su Vida, un éxito teatral ubicado en los años 50 que ahora apuesta a las actuaciones de Margarita Gralia, Lourdes Munguía, Raquel Olmedo, Mauricio Islas, Otto Cirgo, entre otros. Pese al paso de los años y la extinción de estos lugares, para el actor Otto Cirgo, que interpreta al profesor, muchos de esos mensajes siguen vigentes. Hay cosas que parece que no han pasado los años, parece que no han pasado. Por ejemplo, los sueldos de hambre de los maestros, y que no aumentan y que no tienen una mejor calidad de vida, la corrupción de los políticos, no de todos, pero ciertos políticos que sigue estando igual ahora, el bajo nivel de educación, todo eso es actual, totalmente actual, aunque sí se ha adecuado más a lo que es el siglo XXI y 2014. Alfonso Dávila, que da vida al diputado suplente, compartió la opinión de Otto en cuanto a la corrupción, ya que su personaje es muestra de ello. La obra se desarrolla en un cabaret la noche del 31 de diciembre, donde los hombres van en busca de las cabareteras, quienes hablaron para El Universal. Bueno, pues imagínate con esta chulada de, qué lindas estamos todas, ¿eh? Y con tantos guapos también, porque faltan los, aquí hay guapas, pero faltan los guapos. Aparte, sí. Yo les garantizo algo, que estoy segura de que todas vamos a estar totalmente de acuerdo, se la van a pasar muy bien el día que vengan a ver. Muy bien. No, yo soy buena, yo soy buena, yo soy la siempre viva, la siempre viva y es una mujer decente. De veras, de veras. No bebe nada. No, no, no bebo, soy persignada. Voy a personificar a Dorita, que es una prostituta que tiene como dos rayitas más elegantes que las demás. Perdóname, pero, pero... Y luego se pregunta, ¿por qué no la queremos en el cabaret? Perdóname, pero yo vengo de la Casa de la Bandida y la vengo a visitar a ustedes porque es donde se pone bien el ambiente. Allá está todo muy aguevado y entonces por eso vengo. Sí, eso es cierto. Yo vengo donde está el movimiento, el danzón, la música. Nada más que nosotras, sí. Sí. El personaje, humor, tragedia, amor, desamor y soledades coincidirán en la producción de Rubén Lara y en la que Margarita Gralia tiene una gran responsabilidad al dar vida a la Tacón Dorado, personaje con una gran carga trágica que le implicó un reto. En cada que en su vida seré la Tacón Dorado, un personaje soñado por todas las actrices y que, bueno, me ha tenido la fortuna de que Rubén Lara, nuestro productor, pensara en mí. Me encargará esta gran responsabilidad y de verdad que estoy llena de miedo. Quiero hacer mi mejor versión de la Tacón Dorado. Me llega en un momento en que yo estaba decidida a descansar mucho más este año todavía. Me he vuelto mucho más selectiva con los trabajos y tomándome más tiempo para mí, porque la verdad toda la vida he dedicado a trabajar mucho. El elenco se reunió para la primera sesión fotográfica en la que la buena convivencia y las bromas entre actores no faltaron. Muy buena, muy buena esa. Con información de Janet Mérida e imágenes de Alejandro García, El Universal Televisión.